¿Por qué será? Me amenazas con irte y no te vas ¿Por qué será? Siempre buscas un pretexto pa' pelear Sé que te vuelves bien loca si te muerdo en la boca Suave, un beso suave Baby, baby, ¿pa' qué discutir? Si yo estoy en ti, no puedo más ¿Por qué eres así? Siempre te vas y vuelves a mí Pero te toca, sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca, sé que te vuelvo loca Pura diablo, eres una ingrata Tu vestido de Prada no me puede engañar No sé por qué tanto el drama Discutimos aunque sé que me amas Que me amas Que me amas Tu, tu, tu Pura canela Tu cuerpo entero está azotando Tu piel canela Cada día me está tentando Baby, baby ¿Por qué discutir? Si yo estoy en ti No puedo más Porque eres así Siempre te vas y vuelves a mí Pero te toca, sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca, sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca, sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca, sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca, sé que te vuelvo loca, mami Te toca, mami Te toca, mami